En Corrientes Capital vamos a estar volviendo con la administración pública pero esencialmente para brindar servicios vamos a tener mesura en tratar de que siga funcionando, promovernos lo menos posible para que podamos tener un número de contagio menor y que por nosotros esta semana que podamos tener el máximo de los cuidados porque están dando efecto las medidas que tomamos pero tenemos que tener muchísimo cuidado así que vamos a estar con personal esencial en la administración pública van a estar abiertas todas las áreas pedimos que si los ciudadanos de la capital tienen que hacer un trámite que sea esta semana, que sea solamente esencial veíamos nosotros que si no tomábamos las medidas que tomábamos íbamos a estar complicados, muy complicados en el Instituto de Vivienda íbamos a estar muy complicados en la Subsecretaría de Desarrollo Social íbamos a estar complicados en la Gobernación tenemos otras áreas, en salud pública que íbamos a estar muy complicados también aparte de la complicación que tenemos en algunos nosocomios como en el Hospital Vidal que tenemos casos positivos así que tenemos que tener muchísimo cuidado el comercio en estos 10 días ha sufrido y bastante pero recomendamos tener el máximo de los cuidados salir de nuestras casas lo menos posible tratar de tener un abastecimiento de manera que nos permita estar en nuestro domicilio y permanecer el menor tiempo posible en la calle seundirá con el comar